qué está pasando qué eventas o qué clases de luchas altas y bajas no sabemos pero este es el review del evento tan esperado de aew y new japan pro wrestling la puerta prohibida por beat indoor nuevos campeones nuevo campeón de john maxley nuevos campeones en parejas tenemos el primer campeón del atlántico impact mucho pero que muchos que es la paz que está pasando mi gente estamos mike mike para te para te para te mike que te pasa en qué lucha te quedaste dormido en una lucha o algo así fue que estamos en el review estamos en el review empezamos el review ya se acabó el pay per view de aew new japan se acabó el pay per view ya se acabó lo que se daba mike se acabó ya la lucha de 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 del campeón interino la noche kuchima era y box lee mira joe box lee el nuevo campeón precibió a que son parte del review ocasio casi 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 miró es lo que dice anyway pero que no hay no hay nada más y nada menos que con mike daguerre de la gloria después nada más y nada menos gracias a todo el mundo que se está conectando kevin me pidió que le dejara quien es el pilero gracias a todos los que se han conectado con nosotros y vamos a hablar un rato de lo que este evento que para mí sinceramente empezó súper 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 sólido de acuerdo es súper sólido y súper bueno ese real australiano de que jericho este del equipo yo yo le puedo decir algo si lo hubiesen cortado dos minutitos a esa lucha hubiese quedado tan y tan perfecta pero con todo y eso no le quita sinceramente fue buenísima y me voy con doctor lucho un momentito doctor cómo sentiste de esa lucha que empezó este fue muy entretenida muy entretenida un festival de shops con suzuki pero obviamente ya no podemos esperar mucho de suzuki pero pero lo que lo que lo que hizo pues tuvo su rol tuvo su rol me gustó su rol está bien contento con eso eso sí de verdad que el árbitro vamos a empezar por lo malo para mí el árbitro el control el control mano el control están fallando con el control de quién es el hombre legal yo estaba bien perdido entonces qué pasa que la acción está buena pero a la misma vez yo estoy como que ok pero quién es el legal aquí pero eso quiero empezar por lo malo lo único malo que vi en esa lucha pues obviamente lo vamos a ver no vamos a ver la historia en cuestión a trabajar parte del cuerpo pero si vimos historia en cuestión a a lo que tenía este el el japonés u mino concluye rico que yo no ni sabía yo ni sabía quién caramba era un mino y yo soy de los que me pongo rápido a buscar en youtube en google a ver qué rayos lo que quién rayos es él y yo dije mira no olvídate vamos a disfrutarnos el show y mano me sorprendió bastante entretenida muy buena como tú dices estoy contigo el final debió ser un poquito más corto no sé esperaron mucho tiempo con un mino le hizo la buena vez ser un boss entre los detalles de él y y y ericó entre los detalles de él y y ericó extendieron un poco yo digo se han cortado dos minutos hubiese quedado perfecto pero le voy a hablar de ese de ese luchador que voy a decir el nombre otra vez él se llama cómo es que se llama otra vez se me olvidó el apellido mino si no me equivoco hubo mino vamos a buscar porque tienen unos nombres anyway yo yo les voy a decir algo mano sinceramente me encantó la manera que ese tipo de ese japonés trabajo y sólo el point on point en todo momento no sentí la diferencia de estilos entre ellos en el ring él estuvo un point en todo el momento y de sinceramente bueno yo sé que hicieron un backstage en el backstage hicieron un segmento como que jerry cofondela tiene mi respeto pero sinceramente de verdad mike es de estos japoneses estos japoneses que se adaptan se adaptan a cualquier estilo lo que vi tienen que pensarlo dos veces antes de llamar a suzuki para adobe porque le va a dar una convocción celebrar a alguien con los chop y los cantazos en la cabeza no él le dio un antebrazo a aquí a papi por eso lo digo por eso lo digo pero por lo menos conquista bueno por lo menos se tocaron porque cuando terminaron el show la semana pasada este creo que fue en rampage que se fueron al tomidame que se quedaron mirándose como como media hora este tanahashi ellos ellos salieron y se empezaron a darle pero no se estaban ni tocando gracias que esta vez por lo menos se tocaron pero estoy contigo mike hay que tener cuidado las contusiones eso es algo serio pero y para dejar loco a kingston que eres un loco de por sí para dejarlo dios mío está tostadito el hombre verdad el macho el macho el macho y lo compraron el macho vio con kingston dando los machas no por eso por eso lo compra porque ya lleva tiempo saliendo en aw y en rick o bonner por eso por eso me gustó por eso mismo me gustó el lumino porque nadie lo había visto y la la gente estaba estaba super over buena imagen buen físico y trabaja súper 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 duro en el ritmo y de verdad que esa lucha empezaron cuando 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 arrancaron con esa lucha dije se jodieron la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta porque ahora tienen que fallow the first o sea no es lo mismo ir subiendo niveles a que lo subieron en una barra tan alta que cuando empezó la incluso cuando empieza la lucha que nos movemos a la segunda lucha en cuestión de los títulos de pareja de winners takes o yo sentí que la gente estaba como que cogiendo un break de lo cansado porque estuvieron bien arriba o sea estuvieron bien arriba y eso es como que pero no puedes apostar a apostar en contra de en cuestión en general la cartelera si cada lucha fue un poquito mejor que la anterior hasta cierto punto o sea que fueron mejorando que eso es bien raro que en una cartelera completa hoy en día en una cartelera hagan eso porque tú sabes que cada cual trata de robarse el show o hay un alta y baja por lo menos aquí fueron poco a poco mejorando pero la lucha en pareja yo tengo una pregunta la lesión de dax hardwood fue derecho o fue parte del ángulo que ustedes creen no dame un break déjame es que yo puedo averiguar eso rápidamente yo puedo llamar a mi gran amigo tío tony pero yo sé que conferencia ahora cuando 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 tío tony salga de press conference yo le voy a mandar un texto voy a decirle tío what's going on bro y le pregunto si está todo bien con él y con con dax y con y con y con el depareja en la que yo la que yo quería que fuera la mejor de la noche y esa como que con lo que pasó con dax como que tuvieron que ajustar bastante en la lucha yo creo yo creo que fue parte fue parte yo también porque él llega en un ok él llega en el momento del hot tag exacto ahí o sea si fuese realidad hubiese llegado en x o y aparte y se hubiese visto ellos acoplándose a cambiando estuve tú el grupo ya cambiando detalles las cosas tú lo piensas con qué vamos a hacer hubiesen bajado el pace hasta que cayeran en tiempo fue raro fue raro pero como dice al ver si hubiese oído pero hubiese pasado que hubo un detalle si hubiese pasado un momento en la lucha que ellos se detuvieron entonces pero que ven acá que vamos a hacer pero no se lo llevaron ellos siguieron y como tú dijiste él salió un momento donde estaba en un clímax alto que esperaba como que ok la confusión aquí especialmente no no para que vi ni lucha ni albert que son gente que se van de lucha libre aquí la confusión es que los fcr trabajan mucho historias en las luchas y en eidobio porque tú mencionas como que saben mucho de lucha kevin y albert pero dejaste como carucha afuera en ese momento se sintió el verdadero terror me dijeron que mike está mandando a gente a mis streams a escribir porquería y esto yo jamás haría algo así yo jamás jamás en la vida yo jamás en la vida mandaría a la gloria nation a molestarte en tus streams y la ratita no entienden lo que es una historia en el ring las viboritas cucarachas ratitas a ver eso y es una pareja bien old school que lo hace por eso es que confundió a mucha gente como que se habrá sido verdad habrá sido mentira no importa porque así es que ellos trabajan hace tiempo que no se ve algo así desde ya hablo de actitud era yo creo ahora eso sí el maldito árbitro hay que sacarlo para el carajo y la gente y la gente empezó a gritar con el you for top porque la gente se dio cuenta brother mira hasta ahí ves que estaba de carajo mira yo estaba a su punto eso eso los tiene que mandar a entrenar con willow con quien con willow el árbitro de la web y por qué con willow para que aprendan a ser árbitro de verdad como willow que willow brinquito no se lo enviarían a prime time ay señor ay no prime time toma toma seguimos con seguimos con la cartelera porque nos fuimos porque enviarlo a willow y a prime time anyway qué opinan qué opinan en cuestión de lo de de los ftgar siendo campeones buena decisión empieza contigo lucha buena decisión ya yo mandé a buscarla la camiseta de ftgar legends sí fíjate rápido sí rápido rápido wow no hay break mano ustedes vieron la lucha ustedes estuvieron en vivo en la lucha de ríos ah no 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 esa lucha tuvo la madre ustedes estuvieron ahí ustedes estuvieron presentes en una lucha que para mí de las mejores luchas en pareja que yo he visto este año en varios años posiblemente candidata a lucha del año yo la pongo ahí la tengo ahí mira se me paran los pelos y yo no estuve ahí yo no me quiero imaginar pero lucha es que a mí me dieron que tú eres lampiño bueno estoy 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 afeitado ¿sabes? la esposa mía yo no me querido no 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 es eso es lo que es es lo que es pero no es algo no es una cosa es lo que es es la que es Yo creo que Miki se acuerda de cosas, entonces él empieza a reírse. Por mi madre. H.C.L.U.K.A.N.P.I.S. en la venida. Ay, Dios mío. Mami, es que eso del U.K.A.N. me sacó de... Es de los que se tiran los peos de la iglesia y miran para el lado. Es que yo estaba loco. No, Miki no va a la iglesia. Tienta eso y se cae este. Empieza a... Dicen que cuando Miki entra... Cuando Miki entra por la iglesia, el padre mira así y escucha. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. H.C.L.U.K.A.N.P.I.S. ¿Cuál fue la tercera lucha? Ay, ay, ay. No, pero esa lucha de FTR, brother, honestamente que... La decisión correcta, no hay más nada que buscar, la decisión correcta. Pusieron un comment y pusieron pecho de bebé, este, de lucha. ¿Qué tú tienes que decir de eso? Anda. Pecho de bebé. Pecho de bebé. Pecho de bebé. Pecho de bebé. Estamos entrenando fuertemente. Eh... Ya ustedes... Solamente le digo... Aguántese. Que lo que viene es... Ah... Papá. Hey, vengo, pero vengo, pero pensado, pensado. Así que... Take it easy. Take it easy. Take it easy. Bueno, anyway, FTR ganan los campeonatos. Anyway, FTR ganan los campeonatos de IWGP. Tactic Championships. Bien merecido. Bien merecido. Bien merecido. Alvin, una pregunta. Ellos ganaron... Ellos son campeonatos de AAA, ¿verdad? Sí. Ellos entraron con los de AAA y los de Ring of Honor. Ahora no son de AAA. Ellos tuvieron, no. Ellos tienen... Ellos tienen los de Ring of Honor. Y ahora ganaron los de Ring of Honor. Ellos perdieron los de AAA. No, ellos entraron con dos campeonatos. Con los de AAA y Ring of Honor. Por eso. Entonces, ellos... Sí, papi. Ellos están a lo Thanos. Ellos están a lo Thanos ahora. Por eso, pero entonces, este... Cuando ellos ganaron, los de AAA los dejaron por allá. Como que olvídate. Estos son... Porque no hay tantos brazos para tantos cojeros. Mira, pero papi, ve acá. Porque tengo que comparar con Toran. Me acabo en la business. Lo malo es que los dejaron por allá. Los dejaron por allá. Como que esto no sirve. Los de Ring of Honor y ahí WGP. Esto es lo que cuentan. Bueno, tienen nada más que dos manos. Eso es. Prejuicio. Bueno, verdad. Ves Cucaracha. Ves que te digo. Eres una víbora. Eres una rata tóxica. Eres... Es que no sirve. El tipo no sirve. La rata tóxica no sirve. Vamos a ver esta lucha que... Kevin, ¿qué opinas de la lucha que se convirtió para? Y sigue peleando en Cucaracha. Pero dio falta. Fede en esa lucha. Ya tenía predicado que iba a ganar el Miro. Pero no me molesta para nada. Pero estuvo... Lo simularon de esa manera que iba a ganar el Miro. Sí, sí. Muy bien. Yo dije, mira, la voy a pegar. Y después Malachi Black y qué sé yo. Pero está bien. O sea, Pac. La gente se duerme con Pac. Y él lleva tanto tiempo flotando por ahí. Haciendo qué sé yo. Flotando. Gracias. Flotando. Y ahora, pues, tiene algo con qué trabajar. Sí. O sea, de los quads, ¿qué A ni A? ¿A? Ni A. No, espérate, espérate. ¿Y por qué A? Yo prefiero a Pac que a Finn Balor. Ahora mismo. Es lo mismo. No. 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 Es que yo no... Ok. Yo no puedo tomar a Pac en serio con las orejas esas de celda que tienes. Pero, pero, pero. ¿Y por qué está...? ¿Usted no te mira en el espejo? No, no. No puedo. No puedo tomarla en serio. Soy bien bonito y soy la gloria. Así que aguántate, socio. Bonito. Chachita. Ay, chachita. Anyway, con Pac, sinceramente. Oh, qué chévere. Tremendo luchador. Yo dije que era una porquería de luchador. ¿Verdad que no? Dije que era una basura. No, no, no. Tremendo luchador. Pero no lo ves, no lo ves. No lo tomas. O sea, cuando digo no lo tomas en serio. No lo ves como que puede ser alguien que pueden utilizarla más a menudo. Le dieron la oportunidad. ¿Qué tú crees? Desde que llegó y no ha hecho nada, brother. ¿Por qué no ha hecho nada? Una de las razones por qué no ha hecho nada es porque no ha podido estar la mayoría de las veces por la visa. Una. Dos. Pac es bueno haciendo promos. Pac, tú eres una persona que tú pagarías una taquilla para hacer el main event. Bueno, si tú me dices el Pac cuando estaba en WWE, el último tiempo, él cargó la división cruceras. Se veía súper, súper bien. Y cuando lo ponían a hablar, hermano, sinceramente, hay ciertas cosas que funcionaron. Acá no le han dado el break. Acá lo han pareado en grupo. Y acá no lo han puesto solo. Hablado. Acá. Si se queda solo, otra cosa. El buqueo le ha fallado a él. Él no le ha fallado a WWE. La saturación de talento también. O sea, le dieron. Si se lo dieron a él, es por algo. Exacto. Bueno, yo honestamente esperaba que lo hagan a Miro. Yo lo que espero es que si lo vayan a tener a él, cual a mí no me convence, lo usen bien. Como usaron técnicamente hasta el final a Miro. Ok. Que estuvo bien hasta el final. Yo se hubiese dado a Miro. Yo se hubiese dado a Miro y le daba un ron a una rinita con Pac contra Miro. Ninguno está aquí de acuerdo que Pac hubiese ganado el campeonato. Ninguno está aquí de acuerdo. Yo quería ver a Miro. No es que no esté de acuerdo. Es que no sé que si ese va a ser el campeonato. ¡Ese va a ser! ¡Estoy hablando, coño! ¡Cállate! ¡No molestas! ¡Coño! ¡Estás peor que Luchy Cucaracha interrumpiendo! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Pero que tengo que ver yo ahí! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Pero si yo he dicho nada! Que tienes que ver... Eso supone que sea el campeonato. Se supone que sea el... Mira el otro. ¡Cállate! Eso supone que sea el campeonato intercontinental de ellos. Ahora. Se supone que ese sea. No el TNT. El TNT es el TV title. Sí. Si ese va a ser tu campeonato intercontinental, tienes que darle buenas historias y va a tener que cargarlo. No tan solo en lucha, pero en historia. ¿Con quién lo vas a parear ahora? ¿Con quién tú crees que debes parearlo? Diablo, mano. De verdad, no puedo pensar ahora mismo porque todos los demás están en grupos y en peleas de gang warfare. ¿Tú me entiendes? O sea, y lo más seguro que van a... Yo pondría todavía Miro con él en un programa. O sea, yo pondría a Miro en una riña con él porque yo creo que lo que hicieron en la lucha para que él ganara o fuese lo que pasara, funcionó y creo que entre ellos dos... Yo creo que Miro le puede sacar un lado diferente a Pac. Y Miro necesita... Fíjate, ahora mismo, ahora mismo, es algo que yo haría en vez de Miro, porque Miro yo lo pondría sinceramente detrás de Moxley. A Miro. Para darle credibilidad a Miro porque Miro es that good. Él lo es. ¿Sabes quién puede ayudar a alguien como Pac? ¿Quién? Lo que pasa es que ahora va a estar en otra historia. Es alguien como Cristian. Él necesita un veterano detrás de él que lo joda. Alguien que lo haga mejor. ¿Quién puede hacerlo mejor? El problema es que ahora Cristian, bueno, no se va a molestar. Hacer mejor a Pac. Hacer mejor a Pac. No en el ring. No en el ring. En historia. En una historia. Para llevar una historia. Y no sé si Miro... O sea, Miro yo creo que yo puedo... Yo puedo hacer otras cosas más grandes con Miro que eso. Pero no me molestaría a Miro tampoco, porque Miro también sabe llevar la historia. Miro bailó con John Cena. ¿Tú me entiendes? Muy bien. Miro puede hacerlo también, que no es mala idea. Pero... Miro bailó con John Cena y este Miro que estamos viendo ahora es tres veces mejor que el que bailó. Claro que sí. Seguro que sí. Por mucho. Porque tiene la experiencia ahora. Por mucho, por mucho. Y en el micrófono las promos que ha hecho... Sí, sí. Ok, vamos a hacer algo. Mike, ¿estás de acuerdo que Pac sea el campeón? ¿O se le debió dar a Miro? Yo se lo hubiese dado a Miro y Pac detrás de él. Eh... ¿Se lo hubiese dado a Miro o Pac... O está bien Pac? Mi pick fue Miro. Ok. Pero está bien ahora. Yo lo... Es una lástima de que... Yo lo pondría con Buddy Murphy. En una ringuita. Porque cuando la lucha que tuvieron que hacer por la semana fue bien buena. Si trabaja en historia. Pero él está... Pero él está lesionado también. Y está lesionado. Y está lesionado también. Si no... En todo caso sería con Malakai Black. Pero Malakai Black ya... Ya estuvieron una historia con los... Con los Lucha Bros. Y Dark... Yo no sé qué diantre. Y el otro. En... En... El grupito ese. O sea, eso del grupito ya cansa. Aunque tenga un título. Sí. Ok. Eh... Lucha, ¿con quién tú pones entonces a Miro? Bueno, yo... Ok. Yo quería... Yo quería ver a Miro ganar. Yo quería ver a Miro ganar. Lo dije ahorita que quería que fuera Miro. Miro, entonces después el Ron... Que fuera este... Pack... Buscar la... La correa Miro. Pero obviamente... Ahora... Lo hice diferente. Vimos al Toro Rush. Trajeron al Toro Rush. Y a nadie le importó. Nadie le importó. Pero... Pero... Para ponerlo en un pleno... Qué sé yo... Para que tal vez utilizarlo. Uh-huh. No sé... Puede ser que sea un buen... Al Rush... Al Rush... Lo voy a poner en pareja con... Andra del Ídolo. Los Ingobernables. Por eso... Que nadie los conoce. No sé. Hay mucho. Hay mucho. Lo que pasa es que hay tanto pasando en AEW... Que hay... Hay cosas que se van a perder. Lo hemos dicho por mucho. Pero... Vamos a seguir moviéndonos en la carterera. Eh... Anyway, Pack se lo merece. Pero... Decisión... Eh... Más... Inteligente. Creo que Miro... Lo hubiese sacado un poco de machispa a eso. Nos vamos con los Young Bucks. Nos vamos en esta lucha... De los Young. Sting... Darby Allen... Los Young Bucks. Diablo... Miren... Miren el nombre. Sting... Darby Allen... And Chingo Tagayi. Hey... Beat the Bullet Club. Que era... Eh... Se me olvidó el nombre que estaba ahora con los Young Bucks. Sea la madre. ¿Cómo se llamaba el nombre? Mira, yo le... Te voy a decir... Yo apunté el... El... Ilustrenme en el chat. Cuando estaba tomando notas aquí... Yo puse... Te voy a poner lo que yo puse. Lo tengo en la pinta. Shingo Tagayi... Sting... Y Darby Allen... Versus Young Bucks... Y alguien más. Así lo puse. Ok. Y te lo voy a... Te lo voy a enseñar... Ajá. Y alguien más. No sé si lo pueden... Ah, diablo. Yo te creo... Te creo luchar. Mámate cuatro... Míralo ahí. Shingo Tagayi... Sting... Darby Allen... Versus Young Bucks... Y alguien más. Ok. Lo están diciendo ahora. Gracias a Anthony Ruiz. Fantasmo. 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 Gracias Anthony. Gracias. Quiero... Quiero arrancar con esta lucha... Quiero... Quiero arrancar con esta lucha porque obviamente sale la canción de Sting. Sting no sale. Entran los Young Bucks y de momento se apaga todo. Hay un crow... Pero Batman. Hay un... Hay algo en el techo y de momento cuando miran hacia atrás, el viejito de 85 años, Sting... Que está perdido. No. Literalmente. Ah, ya vamos a jodarse. Literalmente. Esto me vamos pegando. Mira. Tampoco así. Cuando miran hacia atrás, lo que ven en Sting, lo que se escucha es el... Y se tira el papi. Mira, yo te voy a decir algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te voy a decir algo. Sting salvó esta lucha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Literalmente. Lo tiró así. Fíjate, pero algo nice que hicieron fue como la sombra... Se veía como en la pantalla, como si fuera... Sí, no. Estuvo en la madre. Como el Batman. Un toquecito nice. Y te digo una cosa. De tantos que habían, Sting cayó al lado derecho casi en el piso. Porque casi nadie lo cachó. ¡Ja, ja, 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 ja! No se va a engachar a nadie. Exacto. Yo vi la cadera, yo la cadera, la cadera. Cuando vi que se levantó ese... ¡Ja, ja, ja, ja! Después le metieron el triple... Fíjate lo que hace. No, pero... Y ya. Y se regla. Sting está bien pichadera. Porque Sting cuando se levanta y viene uno de los Yombox a darle, él coge el Jack y se lo tira en la cara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lesson! ¡Lesson! Él no vende nada, no le importa. No, Sting. Y le dieron, le dieron... Sting es... Mr. Pichadera. Sí, está últimamente Mr. Pichadera. Sí, está últimamente Mr. Pichadera. Él no es una leyenda, pero se le olvidó el spot. Vamos a hablar claro. Salió para afuera, le encuentro otra vez y le agajó. Aunque se le olvidó, quedó bueno. Mira a Sting. Sí. A mí la verdad es que no lo desimuló. A Sting se perdonó al to. Sí. Hay que perdonar. Pero sinceramente, la atracción de la lucha en todo momento fue Sting. Fue Sting. Fue Sting. Aunque los Yombox son tan fucking buenos que ellos lo saben y todos ellos son tan cocky que a mí que les molesta eso. Esa lucha fue como un jaja, ¿verdad? Sí. Fue como que más light. Fue más light. La que yo pensé que iba a ser light, no fue light. Mira, lo más seguro, el payaso de Dave Meltzer le da 7 estrellas a esa lucha. No. No. Me voy a mover más adelante porque... Saludos a Sting, el caballote, de verdad que te mandaste, pero me quiero mover a una lucha que los muchachos de ustedes dos, Lucha y Kevin han hablado de ella. Tony Rosa y... Oh... Tony Stark. Tony Stark. ¡Comón! Hombre triangle. Tony Rosa ganan el encuentro. Yo le dije esto al Mike en el Chat y me perdona. Me opina. Tony Rosa está verdecita todavía en el ring. ¡Hmm! Mais! En serio Porque una cosa es verdecita y otra cosa es indy. Yo vi la lucha un poco rara. Es lo mismo. Lo que Albert quiere decirle es que cuando Rosa lucha muy indy lo que queremos decir con que Rosa lucha muy indy es que ella lucha para ella. No para ella de que sea malo. Es que no lucha para historias en el ring, para el público y para la cámara. Exacto. Para TV. Es como TV. Cuando tú luchas en televisión y luchas en live shows es diferente. Ella lucha como si fuera para live show. ¿Entiendes? Lucha indie. No lucha para el pay-per-view o la el show en sí de lucha libre. No. Es una caballota cuando Rosa le mete bien brutal. Pero le falta eso. Yo creo que no me ha durado en el ring. Lo que me di cuenta fue que como que Tony Storm no le dio la amenaza, no le dio la competencia para que la lucha fuera mejor. Sí, se veía. Fue bien one-sided. Yo como que... Exacto. Dime tu lucha que tuviste. Pensé que iba a perder. No, no. Estoy con Kevin. Estoy con Kevin. Tal vez la manera en que cuadraron la lucha como que donde Rosa se vio bien a la ofensiva a pesar de que al final Tony Storm fue cuando más en ofensiva se vio y ahí fue que se acabó. Yo lo vi 70-30. Y un 30 lo cogió a último. Exacto. Pero yo te puse una cosa. Yo no vi muy safe a Tony Rosa contra Storm. Yo no la vi muy... Yo no la vi muy... Bueno, Storm le hizo una Gemma Suplé en el April. Eso no es... No, no, no. Pero las patadas que les estaba proporcionando... Yo la analia en la quina también. Sí, las patadas que le dio Tony Rosa a ella, los dropkicks. Los dropkicks. En la espalda y en el pecho. ¿Sonado? Sí, eso yo lo vi sonado. Sí, eso lo vi un poquito. Pero puede ser que Tony Storm lo pidió así también y no sabemos. Bueno, si me gusta que lo pidan así y eso se resuelve rápido. Así ya también. Yo estoy buscando que lo saquen ya antes de empezar. Pero Tony Storm se tiró con las nalgas en la esquina que ella hizo así, que ella hizo. ¡Mano! Sí, sí que hizo. ¡Guanache, bote! ¡Guanache, que lleve! Se tiró. ¡Pága la! Le metió. Oye, anda, la destruyó, brother. No, eso de la esquina, cuando le dio en la esquina, eso se vio bien feo. Feo en cuestión de que se vio que dolió. No, se vio. ¿Qué está? Se vio. Eso era pedir clemencia. Pero la lucha fue buena. ¡Ya basta, Luis! Bueno, ¿sabes lo que me saca a mí? Que Tony Khan sigue insistiendo en lucha técnico contra técnico cuando está el campeón. ¡Mano! Y rudo contra rudo. Pero es que... Ya, brother, necesitamos... Necesitamos buildear. Pero es que... Luchadoras rudas. Es que no hay rudas. No hay rudas buenas. La cuestión es que no... Es que la cuestión es que tienen... A ver, me cago en nada y pensaste a la mami. Dios. No se ve la gritona esa. Pero sí. Lucha tiene razón, mano. Y sinceramente, pues no sé. Eso les enseño a ustedes que cuando vean los podcasts de 100% Wrestling Podcast, tienen que ponerse los audífonos. Los audífonos, sí. Oye, vámonos a esta lucha, a una de las luchas más esperadas. Y es nada más y nada menos que Willowsbury y... Contra Orange Cassidy. Yo quiero arrancar antes que ustedes hablen. Ah. El bacalao contra Jubechina. Sin que me quede nada por dentro, Orange Cassidy me hace creer en todo lo que él hace. O sea, yo creo en todo lo que él hace. Orange Cassidy tiene la esencia de vender el selling point de Orange Cassidy hasta otro nivel. Para su size, y voy a decir algo, él me recuerda mucho al Daniel Bryan que sufre. Me recuerda eso porque él vende de esa manera. Ah, yes. Con él, yo no tengo problema que él no sea fuerte porque... independientemente... Pero independientemente, como la manera que él pelea, él vende su cara, su... Todo. Yo no tengo ningún problema porque... Les voy a decir algo en la diferencia de otros luchadores que están ahí que hacen muchas piruetes y todas. Entonces, esas cosas, Orange Cassidy sabe quién es él 100%. Y por eso es que yo creo en él. No voy a decir más nada. Buenas noches. Por eso es que a mí... Por eso es que a mí... Por eso es que a mí... Yo cuando escucho a veces a Jim Cornelio digo, ok, el hombre tiene muchos buenos puntos a veces, pero cuando ahora de Orange Cassidy eso es que tiene el dedo no está en el pulso porque Orange Cassidy por más que se hable o que le apuestan... No le debió ganar a Adam Cole. No. Pero esa es otra historia. Exacto, es otra historia. Pero tiene su rango dentro de la cartelera y él, para mí, yo lo puse la lucha mejor de lo que esperaba en las notas mías. Excelente lucha. Sí. Mejor de lo que esperaba. De hecho. Buenas expresiones de parte de Osprey, excelente. Exacto. El selling, lo tengo aquí, el selling de Orange Cassidy es la madre. Ajá. ¿Sabes? Buenísimo. Para mí, una lucha que sorprendió bastante. Demasiado. Dímelo, Mike. Yo me atrevo a decir aquí, que fue la mejor de la noche. Eso es lo que lleva de Simbolita Sega. Y déjame decirte, Osprey, Osprey, bailó súper bien con Orange Cassidy y me gustó que él utilizó la cuestión esta de los, de los... ¿Qué? Ya lo fue, el luchaje fue un... Lucha, ¿estás bien? Eh, adelante. Porque Mike está hablando haciendo mueca y este Mike... No, porque yo hablé, no había terminado de hablar y te entraste. Ah, pero si este tiró el bochin que... Ay, joder. Pero si yo no hablé, yo solamente hice, me he terminado de hablar, pero no lo dije. Tío, yo estoy viendo esto y me meto la lucha que se queda así. Yo pensé que Mike, no, porque yo pensé que Mike estaba ya terminado. No, pero, eh, ok, vamos a ver que quiero, eh, ok, Kevin, te jodaron la línea que lucha de la noche. Sí, lucha de la noche. De verdad que sí. Venga. Wow, eso es todo. Pero yo iba a decir que hubo un spot, hubo un spot nice, lo que iba a decir ahorita, que hubo un spot donde Orange Cassidy, perdón, Osprey le mete las manos al bolsillo a Cassidy y cuando saca las manos le saca el dedo. Digo, coño, que utilizó, utilizó el mismo gimmick de Cassidy para joder también, que estuvo nice. Me gustó la manera en que. Sinceramente, para mí contaron una historia en sus gimmicks. exacto. Contaron una historia en sus gimmicks. Wow, Mike, mejor lucha. No, mira, voy yo, voy yo. Ajá, vas tú. Pero tú no hablaste, papi. No, 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 este, hablando claro, hablando claro. mire, 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 embostero. Ay, bien, ¿qué fue eso? Claro, pero, Kevin, ¿qué pasó, Kevin? Yo no sé. Dale, dale, termina. Kevin, Kevin, pero yo, tú quieres hablar primero y te dejo hablar, yo te dejo, no tengo problema. Eso va, dale. Pero yo voy a botar el micrófono mío, pa' cuando tenía que ver con este, Lawrence Cassidy, Osprey, era la lucha que decía, esa lucha como que no encaja. Yo ya te dije, pues desperdiciaron tanto, tanto que se habla de Osprey, desperdiciaron con Lawrence Cassidy. Y me equivoqué. Fue la lucha que todo el mundo decía, no va a funcionar, y sinceramente, sorprendió a todo el mundo. Sí, sí, la historia en el ring, las movidas, este, el atletismo, a mí no me gusta Will Osprey, sí, pero el atletismo de Will Osprey no se lo puede quitar. No, no. Y por un segundo, por un microsegundo, pensé que, que Cassidy podía llevarse la victoria. O sea, a eso es lo que voy. Y eso, por eso es que yo, digo, coño, me, me, me cogieron. Sí, pero Mike, Mike me envió el texto, me dice, Albert, caí. O sea, me comí los falsos. Los falsos de que, quedaron bien. Y yo soy un crítico de Cassidy también, porque es que lo que hicieron con Adam, fue una estupidez. Abrazándose para ganar la lucha, eso ya es una estupidez. Pero, las cosas que hizo Cassidy en esta lucha, y la manera en que él vendió, o sea, yo, y yo lo digo, y siempre lo he dicho, esa mierda de hacer las movidas, y los spots con las manos en el bolsillo, me cago en diez, eso es bien difícil. Yo no sé cómo carajo él lo hace, y eso está cabrón. Eso. No, que te puedes lesionar, te puedes lesionar, o sea, lo que sea, y, anyway, y de verdad, de corazón mi gente, y a los que están en el chat, que han dicho lo contrario de Orange Cassidy, y que, y lo puedo entender, pero tienen que ver la lucha nuevamente, y tienen, no, fue muy buena, fue muy buena. Él sabe trabajar, él sabe trabajar, ese chamaco sabe trabajar. Hicieron, hicieron, hicieron su trabajo, hicieron su trabajo, y supieron trabajar, supieron trabajar el público, supieron este, hacer los falsos, a saber dónde hacer los falsos, donde parecía que iba a ganar Orange Cassidy, todo, fue muy buena lucha, y fue la mejor lucha del pay-per-view. Buena, 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 buena. No, tuvieron los falsos finales, como la lucha del campeonato atlántico, que también tenía unos falsos finales, que dije, ok, aquí se acabó. Yo pensé que Magiro iba a ganar, cuando lo tenía en el, en el camera clutch, así mismito tuvieron los falsos finales, en esta lucha, que decía, diablo, pero entonces, había unos por poquitos, que yo dije, wow, el referee va a ser un botch, porque ellos estaban saliendo, el referee bregó, el referee bregó, y todo, bregó, sí, bregó, bregó, bueno, debería ser castigado por ese grito. Yo les voy a, les voy a, vamos, tenemos que hablar del debut, de que cuando llegó la lucha, dije, ok, ahora es que, Zack Sabre, Sabre Jr., contra Claudio, Cesaro, Castagnoli, ya llegó, ya por fin llegó a lo que es, he ido, y ahora nos puede aburrir acá también, ok, Mike, eh, te acuerdas que yo te había dicho, la, Brian Danielson, contra Zack Sabre, tiene dos lados, no hay un in between, o muy buena, o no dan el clavo, Cesaro, Claudio, como les quieran llamar, contra Zack, para mí no fue muy buena, no, no sé, ok, o fue muy buena la lucha de Osprey, y Orange Cassidy, que esta, cuando llegó, los detalles, apreció, lo que hicieron, lo que ellos hacen, no todo el mundo lo hace, una fuerza, la sobrenatural, eh, todos los, los logs, las cosas, todo perfecto, pero, entiendo que no era lo que la gente, eh, o esperaba, o el hype, o todas las cosas, o no sé, cuál es, empiezo con Kevin. Yo, yo lo que voy a decir es esto, Cesar es aburrido, punto, se acabó, y en lo que estén en el chat, y no quieran aceptarlo, Cesar es un bitcater at best, y lo va a hacer para el resto de su vida. Kevin estaba en la esquina, yo bajo para Wirita, cuando voy a hacer el pase, que veo a Kevin de tres, que la paso, Mike me la corta, y se fue él. Y no fui yo, yo no dije nada, yo estoy callado. Estamos en el mismo equipo, la mierda, tampoco es que me la jodó. No, la mierda es que falló la bola. Cabrón, si tú vas a cortarme. Sube a Kevin. Yo ahora mismo soy Lebrón, así. Pero anyway, lo que, lo que pasó ahí fue, que Cesar, cuando alguien se va de WWE, porque se quejan de que no, no lo utilizan bien, no lo imitan, se pone que tú cuando vengas acá, a AEW, tú te bote, tú te luzcas, y él luchó como en WWE, él no hizo nada nuevo, nada, nada. Entonces, ¿cuál es la excusa? Si Cesar, el tremendo luchador, o sea, el tremendo, el buen luchador, te vende bien, es más pequeño que Cesar, que él se puede lucir haciendo más cosas, él le vendió demasiado a Saber, para mí, él no hizo nada diferente, él no luchó como la gente lo conocía, antes de WWE, que decían, ahora le está en WWE, lo tienes aguantado, no lucha como antes, no lo hizo. Y yo creo que... Este comentario de Alex Stone, lo que tú estás diciendo, Alex Stone dice, lo único bueno de Cesar fue el pop del público, luego de eso desapareció. Me voy con lucha, Nígolo, lo único que escribí de esa lucha fue, Claudio lució más powerhouse que technical wrestle. Escribiste y todo. Lo único que escribí de esa lucha, el único comentario que escribí, Claudio lució más powerhouse que luchador técnico. Cuando yo, cuando yo, escuché a Brian Danielson, que dijo, ah, traigo a alguien, technical wrestle, it's not gonna disappoint, yo pensé en Claudio, pero mi mente iba a un Claudio Ring of Honor. Mi mente iba a un Claudio Ring of Honor, que sabemos que hace una lucha técnica excelente. Eso cuando vemos ahora Claudio, lo que dice Kevin, haciendo las luchas, este, ya lo para Dark la próxima semana. Y fíjate, y no hay chiste. Él tiene que ir al podcast de Jericho primero. Pero honestamente, lo que dice Kevin, él luchó con su mismo estilo que tenía en WWE, y no hubo nada técnico. Sabre hizo todo lo técnico de la lucha. No sé si tal vez eso fue mejor que él hizo el powerhouse, pero para mí yo esperaba más técnico con técnico, honestamente, porque ya habíamos tenido, como tú dijiste, la lucha anterior, los buenos detalles, buenos spots, buenos falsos finales. Ok, ya yo lo tuve ya, pues entonces ya me va a quedar la lucha técnica. Por eso te dije, Claudio luchó un powerhouse. Tal vez, lo que dice Kevin, puede ser que se quede en mi card, no sé, puede ser que aquí le den un break, no sabemos. Pero eso, no vi nada diferente. ¿El calificas para tener el campeonato del Atlántico? Digo, porque ahí meten a cualquiera, eso no importa. Sí, yo creo que no va a ser el próximo. Y eso fue lo que yo le escribí a Albert, cuando se acabó la lucha, yo no sé para qué trajeron a César, porque lo que luchó fue como un powerhouse. Eso fue lo mismo que yo le envié a Albert por texto, cuando se acabó la lucha. Mira, lo que yo tengo aquí escrito, mira, Claudio lució más powerhouse. Sí, o sea, era, él hizo power move, no hizo nada técnico, grande, así, se supone que lo que queríamos ver, sí, lo veo, ya lucha, saca su mascarado. Powerhouse. Powerhouse. es súper fino, es súper fino, mira, ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Guerda! ¡¿Qué caramba tú habla?! ¡Tú no sabes de lucha maldita sea! ¡Ya basta Freezer! Esa silla... Ya, papi, le di un sillazo. Yo lo tengo re-guindado de corazón. ¡Juan Flete, mano! ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Juan Flete! Se le están poniendo excusas a Cesaro, un tipo que físicamente, atléticamente es un animal. Busca el comentario, ¿quién dijo ese comentario? Aquí, aquí, aquí. Déjalo ahí. Voy a leerlo nuevamente. Juan Fletes. Un año casi sin entrar a un ring y quiere que llegue superfino. No, hombre, no. Mike. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. Juan Flete. Juan Flete. Se ganó. El Bacalao. De la semana. Dios mío. No hay excusa. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. El Bacalao. Te llevaste el Come Bacalao de la semana. Eso de mime. Yo vi eso, yo lo tuve que poner. No hay break. Un año fuera, mira. Pero primero que nada, Cesaro se fue de WWE en enero. Enero, febrero. Ah, porque era tan Bacalao de Cesaro que no lo pusieron en el Rumble. Juan Flete. Juan Flete. Yo estaba allí vestido, vestido esperando. Traje el bulto. Juan Flete. Mámate, cuatro . Si va a quedar más . No, muchachos, no. Por favor. Dándole excusa a Cesaro, por Dios. Mira. Vámonos. Tenemos que seguir moviéndonos en la cartera. No, no, no. Vamos a seguir hablando de Cesaro. Porque a esta gente lo que le gusta es hablar de Cesaro, ¿verdad? De nada. Estuvo fuera un chorro de tiempo. Regresó a WWE. Es lo que estuvo, fueron como tres meses fuera. Y se quedó, pobre. Es lo que estuvo, fueron como tres meses fuera. Y te voy a decir algo. No, no, no. Cesaro, atléticamente, es un caballo. Pero se veía igual de explotado que Siam La Palapón. En la lucha. Vendió bien. Mira. Cesaro me tiene cara que echa como cinco polvos y se queda normal. Tranquilo. Eres el Swift Superman. Sí. Las coge y... Let's shoot. My brain. Exacto. Y cuando... Mira. ¿Cómo le hace, Alfred? ¿Cómo le hace? 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 Con la mano. Con la mano. Vamos, vamos. Vamos a trabajar. ¿Eh? Estoy así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juan Flete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cuando... No, no. Y cuando Cesaro se va a... Va a terminar lo que se escucha es mirar... ¡Ja, ja, 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 ja! No, a mí lo que me mata es el juicio y ahí me lo siento ¡Ay, ay, ay! ¡Ve este parqueado! ¡Guau! ¡No me jodas! Miki, nos movemos a la lucha de tu amigo Julio Blanco Julio Blanco Vamos a decirlo bien Oh my God It's J.Y. ¡Mirri P! Julio Blanco El campeón de la ¡Hey, J.P.S.P.D.W! ¡Ay, J.P.S.P.D.W! ¡Uy! ¡Ay, señor! ¿Y quiénes eran los otros? Este... Adam Page, Adam Cole El Vaquerito ¡Ah! El Fibroso, el Fibroso El Vaquerito Yo entré con otro Adam no sé dónde están las pesas Cole Ajá, y el otro, escúchame No las encuentra, es que no las encuentra Se le quedó, se le quedó en el performance de las pesas En NXT Se le quedó las pesas a Adam Cole Yo entró y busco el otro Yo entró y busco el otro ¿Cómo es que se llama el otro? A su chica o cara Ah, ok Yo entró y busco el otro ¡Oh ching de quien da yon! ¡Oh ching o cara! ¡Ay, ahí salió! ¡No hay carajo! ¡Oh ching de ahí! Mira, yo te voy a decir algo Con, con, con Con Vegeta Este, Okada Este... Okada, tanto que yo escuché de Okada Que, oh my god It's a kind of new Japan Y tirando, y tirando el, el, el ¿Cómo se llama? El coin toss Y clink Y todo el mundo ¡Waah! Un pop bien brutal Sí Qué basura de luchador ¿Cómo es, Mike? Mira, si, si No, no está Sinceramente Yo no vi nada de expresionante Yo no vi nada de expresionante de Okada En esa lucha Yo creo que es el environment Él no Yo creo que es, exacto Yo estoy con Albert El tipo de lucha también Always Lo voy a decir aquí Si Shisuke Nakamura Se hubiese quedado en Japón O acá estuviese trabajando En McDonald's Allá en Japón ¡Wow! Porque no es nada de expresionante No tiene carisma No tiene nada Nada más que un jacket Un jacket bien bonito Un jacket está bonito Para mí es el escenario Bueno, este jacket Este jacket Yo pensé que había salido del baño Este jacket Estaba feito Y yo pensé que Que fue a Wallman Fue a Wallman Porque la verdad que estaba feo No me cuatro ollarla ahí No me cuatro ollarla Ya hubo las poco así Era algo más No, pero yo creo que los estilos Conflijaron también Yo creo que ahí no hubo química Los estilos y el tipo de lucha Four-Way Muy difícil Encajarte esos detalles Ya cuando hubo una lucha Donde hubieron 20.000 detalles Willy Urbina tiene mejor físico Que Adam Cole Ay, señor No, para decir que Willy Urbina tiene mejor físico Que Adam Cole Ustedes no sirven Saludos a Willy Dios mío Díselo bueno Pero anyway Muchos hype Muchos hype Muchos hype Yo tenía mucho hype Para la lucha Yo también Yo tenía mucho hype Para esa lucha Y sinceramente Hablando claro Me quedé dormido Ya yo me estaba durmiendo Con Cesaro Y terminé Empezar a roncar Con la lucha Del Four-Way Porque no sé Era mucha movida Pero no había No había flow Mira, la cartelera Forbidden Door Prácticamente fue lo mismo Que un Dynamite Empiezan caliente Y después Empiezan bajando Ya, cierto Hay algo pasando ahí Con el DJ Urbina ¿Qué pasó en ese final? ¿Qué pasó en ese final, brother? Que Adam Cole Que el mismo JR That was anticlimactic Como que esto fue una mierda Sí Anticlimactic review Y yo le dije algo Hubieron detalles Que JR Cuando los detalles De la Super Kick De Adam Cole Él dijo Pero que eso es para allá Tumbarlo O algo así decía él En narración Eso es para allá Que él caiga Entonces pues Mira, yo estaba Valver Yo estaba bien cojonado Con los Super Kick De Adam Cole, brother O sea, cuando tú no tienes Cuando no tienes fortaleza Cuando no tienes musculatura Cuando no tienes Altura Cuando no tienes nada Tienes que recurrir A la Super Kick Para hacer todo No, mano O sea, ya La gente que quiere Tú me perdonas a mí No te creo que estás Encojonado con Adam Cole No, no, no Pero dame un break Mike Dame un break Déjame terminar Porque la gente Que se pasa Mucha gente Yo no sé si ustedes Tocaron este tema Que estaban criticando Porque supuestamente Alguien dijo De que El body shaming Mira, no, mi gente Esto es lucha libre Una lucha libre Tú tienes que verte Tú tienes que verte Con una persona Que puedes Meterle las manos A alguien Cuando luchó Contra Samuel Joe Yo lo dije No era creíble No era creíble No No era creíble Entonces se metió Bobby Fish Le hizo una estupidez Bueno, no le hizo nada Que se supone Que le hubiese hecho Algo fuerte Para que sea creíble Cuando le ganó Al Samuel Joe Y no pasó así No se ve creíble No Tiene que verse Mira, ahora mismo Kevin se ve mucho más fuerte Que Aaron Cole Maldita sea Kevin Bueno, ¿qué te pasa? No, por eso Kevin ahora mismo Está una Maldita sea Ven para allá Para allá Let's do this Mano Ya basta Entonces la gente No, eso es Esto es lucha libre ¿Sabes? No, no Para tú Para tú vender Una buena historia También física Puede decir una historia No, tampoco así Porque Kevin No, no, tranquilo No, pues Kevin No me invita al show No, al contrario Está así el invitado No, no Ah, está bien El que está caliente Es cucaracha ¿Cucaracha está caliente? Está bien caliente el cabrón Yo Yo sinceramente Mano Este Es lo que dicen los muchachos Es que Adam Cole Sinceramente pues Pero aparentemente Aparentemente Se lastimó Derecho Y tuvieron que cortar la lucha Pero es que es Ok Ok Si se lastimó derecho ¿En qué momento? Porque él Es el problema Yo no lo vi tampoco No Si tú miras otra vez La secuencia De movimientos Antes de que pasara Hasta que él No Quiguió No hubo nada Que tú digas Ok Él no demostró dolor No se agarró una parte del cuerpo Nada De hecho Cuando le estaban contando Él trató de De hacer el kick out Y como que Yo pero Porque no planchó ¿Qué pasó? ¿Qué diablos? No sé Pero pues pasó Si el mismo J.O. lo dice Vamos a hacer Climactic Algo pasó Es que No no Sinceramente Yo incluso esta mañana Yo le mando un mensaje A los muchachos Yo estoy bien Tengo un hype brutal Con el Far Off Away Y entiendo que va a estar bueno Y Guayao 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 Obviamente La persona que le trajo La persona que le trajo A esa lucha La ¿Cómo se llama esto? La intensidad Fue Adam Page Sinceramente Este tipo un caballo Como siempre Adam Page No es por nada Digan lo que digan Si no fue un Un buen campeón Y no fue culpa de él No No fue culpa de él Y no es que fue El mal campeón tampoco Es que no El buqueo fue horrible Que le dieron Pero Adam Page Mano Hay que quitarse El sombrero En el ring No te falla No En historias le fallaron A él en el ring Él no te falla Brother Y Adam Cole Y lamentablemente Si Adam Cole Se lastimó Porque de hecho Le estaba medio lastimado Antes de entrar a la lucha Supuestamente Supuestamente Lo que hizo fue Probar Que Bukerti Tenía razón Sí Exacto Ese fue el punto De la controversia El punto de la controversia Bukerti no lo dijo Porque se ve flaco Todo jodido Lo dijo porque Mano Necesita un poquito Más de músculo Para que no te jodas tanto Exacto El músculo Míralo Aguanta el impacto Cuando uno cae Los músculos ayudan A absorber Ese golpe en el ring Y si no tienes músculo Mentalmente Sabes Esto no es No es por ishaming Esto no es Si él quiere Que se quede jugando Pokémon en el DS Y no luche No es mucha chanquería Es rápido No me lo le caí bien He's a bully Hombre no 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 Tiene que echar el cuerpo Ya Punto y se acabó Punto y se acabó Vamos a movernos A lo que es la lucha Final Obviamente El main event De lo que fue Rampage Forbidden Door Y sinceramente De las menos Que yo tenía expectativas Era del main event Yo decía No lo No sé si van a variar No sé si va Va a funcionar No sé si va a estar Esa química Y Mano Sinceramente Se contó una historia Ayudó mucho El juguito En la frente De Moxley Pero Buen encuentro De verla de corazón Buen encuentro Este Tanahashi Es otro que se ve bien O sea Él es creíble Sí Tanahashi es creíble Y tiene un pelo bien bonito Ay Y este Y creo que Y de hecho Hablando claro Hablando claro Si pudieran haber tenido En la madera Que Tanahashi fuera campeón Por lo menos por un mes Y defendiera en Dynamite La gente Iba La gente Estaba como Eufórica De que ganara Que ganara Este Pregunta Pregunta a ustedes muchachos Ustedes ven a John Moxley Como una persona Que ustedes quieren ver Sus luchas A un final de un pay per view No Mano Yo me Yo En todo este tiempo Yo pensando Le dije a mi esposa De auto Todavía falta la lucha De John Moxley Y es por el campeonato Yo no veo a John Moxley Como un jugador Para Para cerrar un pay per view Mano Yo tengo algo que decir Tony Khan Tiene que dejar De ser pana De los luchadores Si Porque yo se que Él lo hizo Porque coño Y no es que John Moxley No se lo merezca Tremendo trabajador Lucha muy bien Personajes Sabe hablar Tiene de todo Pero no es que No Y yo estoy seguro Que Tony lo dice Como que Mano Él tuvo sus problemas El año pasado Y He Overcumbed Él merece Otro Tremendo Yo lo entiendo Pero Para mí Eso era para Eso era para Hacerlo Hasta el último 3 Él no había Por qué hacerlo Él no es un draw Así de grande Que tú digas Moxley nos va a traer Este Rating Ahí lo has dicho Y Después también Para Puerca que hicieron Al final del pay per view Que parecía Un WCW Nitro Con Jericho Y toda esta gente Saliendo Y después Y después Viene No sé para qué Carajo Cuando va a entrar Este Cesaro Porque no lo voy a llamar Claudio O whatever Castagnoni O Ravioli O whatever No Este Cesaro Entra con música Por lo menos No entró bailando Como Un poquito Más Lo hace Y saliera Wow No hombre No O sea Eso era para que se acabara El pay per view Dale el momento Sí Dale el momento De campeón Es más que salieran Que salieran Todos los técnicos A celebrar Con este Y el 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 Y los técnicos De New Japan Y porque El Forbidden Donde era W AW Versus New Japan Era La mezcla De New Japan Y AW Exacto Y Uda had Un buen Moment En vez de hacer Un Tanto que lo Critica Tony Mi amigo Tío Hiciste un final De Eric Bishop Exacto Literal Hiciste un final De Eric Bishop Entonces ¿Cuál es la diferencia Aquí? Dime La gente que está En el chat Ahora mismo Que yo estoy mal Porque no lo estoy Porque la gloria Nunca lo está Maldita sea No El final Estuvo bien Puerco La Hable Hablen ahí Hablen ahí De lo que acabo De decir Y después La lucha No O sea Hay cuestión Lo que pasa Con Moxie Él me sacó A mí No me importó La lucha Desde que El momento Que él dijo Que Moxie dijo Que él era El mejor Luchador Del mundo Ahí yo dije Come on No No Ahí Tenías que buscarte Otro Otro punto Para la promo Para venderme La lucha A mí Y ahí como Que le perdí El interés Pero Moxie Sí O sea Él tiene Y él está ahí Por lo que se Acaba de decir Este El año difícil Se recuperó Es una historia Un feel good story Pero ahora Cuando viene Punk para atrás Se va a ir Lo van a vir Al rudo Finalmente ¿Tú sabes cuál era Tú sabes Que era Lo mejor O el momento Perfecto Si tú querías Hacer un desmadre A lo último El mejor Desmadre Que podías hacer Para revivir A esta persona Que está Por completo Desaparecida Era sacar A MJF Y que jodiera A John Moxley Eso fue lo que yo dije Y poner a MJF Con el título Ya Sacabas a MJF En ese Mismo momento Ya Y se la han hecho Con MJF Deja caliente Van a estar Pendientes El miércoles Van a estar Pendientes El miércoles Y ahí Tú cogías A Moxley Y le fueras A reclamar A Tony ¿Qué está haciendo Aquí? ¿Por qué Hace eso? No tienes No control De la empresa Y ahí Se acabas A Tony Que tenía que hablar De lo que pasa Con MJF Y ahora van a venir Ok Ya se acabó Forbidden Door MJF Yo lo aguanto ¿Ahora qué? Pues Blood and Guts El miércoles MJF yo lo aguanto Para que sea Full Circle Cuando vuelva CM Punk Y sea MJF Contra CM Punk Lo que pasa es Lucha Tú no puedes aguantar Mucho lo de MJF Porque se te va El frial Para mí ya está frío Ya está frío A menos que sea verdad A menos que sea verdad A menos que estén Exactamente El propósito es ese Que nos hagan pensar De que sea verdad Pues si ya más Hay que estar pensando Que es verdad Pero tú crees Que se la jugaron fría De tirarse esa Porque sinceramente Está fría la cosa Se enfrió Y han sufrido Los números Han sufrido Los números De IW Y aquí es cuestión De la gente Pero fíjate Fíjate Si Si CM Punk Está envuelto En esta historia De MJF Que para mí lo está Ajá Esto va a ir full selco Para mí lo está Yo pienso que Ellos se la van a jugar así Porque ellos han demostrado Que a ellos les gustan Las historias largas Y Y tienen buen payoff So yo pienso De que si Si se la jugaron así Para enfiar la cosa Pues yo pienso Que esto va a tener Algo que ver Con CM Punk Si llegas a ser verdad Pues hay cojones ahí No Entiendo yo que sí Tal vez ellos le ven más Dinero A ese Tanahashi Buena lucha Final horrible Final después del final Ajá El final Exacto Final después del final La lucha tuvo Buen build up Sí El color le dio Buen trabajo Pero sabemos que Hubiese sido Más importante Esa lucha Si fuera Punk Y Tanahashi O Claro que sí O Bryan O el mismo Bryan Pero Bryan ya tenía El plan Ah bueno sí Bryan estaba con Saber Saber Pero con Ponky Sí También Y era por Cuestión de nombre Y lamentablemente Moxley es lo que va a ser Ahora mismo Un buen campeón Transicional Aguantárselo Si algo bueno Sale de esto Yo quiero que sea Que Bryan Danielson Salga de ese grupo Pero ya El grupo Yo vi un Bryan Danielson Cuando él hizo ese viraje Que lo hizo en el micrófono Después de haber tenido Unas luchas tan brutales Él cogió el micrófono Y destrozó Las promos Cuando digo destrozó Lo digo en buena manera Lo hizo excelente Después lo ponen Con el Bullet Club Para mí eso fue lo peor Que pudieron haber hecho No sé Si algo bueno debe salir de esto Es que saquen a Bryan Danielson De este grupo Honestamente Hay una fricción Lo aguanta Como ustedes mismos ¿Quién fue el que lo dijo ahorita? Que dijo que Moxie dijo que era el mejor Mike dijo que Todos sabemos que Moxie no es el mejor Todos sabemos que Moxie no es el mejor Tony Khan Esto se siente un pago de favor Para mí que Tony Khan Para mí Que Tony Khan Vio Que Moxie quería pelear con Tanahashi ¿Cómo es? ¿Tanahashi? Sí, ese mismo Tanahashi Allá en Japón Y dijo Mira, no, no, espérate No, no, no Tiempo, tiempo No lo pelees allá Vamos a sacarle dinero acá Para mí eso es todo ¿Es seguro? Sacarle dinero Yo pienso que John Moxie Tarde o temprano Los dos y tres dólares La silla Que estaban vendiendo Las taquillas de Forklandor Para mí John Moxie Estaba en su bucket list Quería pelear con Tanahashi Tony Khan le dijo Mira, no Aguántate ahí Yo hago eso CD Pero vamos a hacerlo acá O sea, el parismo Ahí estamos hablando De lo que se ve mucho En la lucha libre De que Ah, yo te busqué A ti Vamos a esto Vamos a hacer esto Para mí así se vio mano Porque honestamente Yo no veo Yo no veo A John Moxie Como un luchador De cerrar un pay-per-view No lo veo No es un dron No lo veo Ahora, ahora En fin Para ir cerrando ¿Qué nota le dan Al pay-per-view? Oye, sí ¿Con qué nota nos vamos? ¿Con qué nota nos vamos? ¿Cuántas dagas le dan? ¿Cuántas dagas? Déjame buscar el dron Yo creo que tengo el dron por aquí De uno al cinco De uno al cinco Kevin, empiezo contigo, papi 2.5 Voy a esperar 2.5 daggers 2.5 Empezó bien Y después como que Oye, el final La cagó bien cagado De cinco 2.5 2.5 Ese final fue horrible Lucha Ah Un dos Un dos Un dos Para un Para un pay-per-view Con tantas luchas Con tantos luchadores Con tanto hype Para hacer New Japan Honestamente Podemos contar con la mano Cuántas luchas fueron buenas Ahí Y si me dicen a mí A escoger Desde la primera La de FTR en pareja Y la de Will Osprey Y puedo incluir La de La del Atlántico Estuvo Bueno Cuatro luchas Cuatro luchas Cuatro luchitas Me vieron cuántas 18, ¿verdad? Había una cuarta Había un montón de luchas Eran siete Bueno, yo me voy con un 3.5 Yo me voy con un 3.5 Porque no por el final Va a pagar todo Pero Fue Fue bajando así Pero Tampoco es que decepciono Mike Yo le doy Un gran Fero Al pay-per-view Porque tú le vas a dar cero caballo Porque debutó César Pues si tú sabías Que ese era el hombre Que iba a llegar Eso es hate puro Eso se llama Sabíamos que era César El que iba a salir Le damos un cero A los guardias Un cero En el joyete Pero Habíamos que Pero ven acá ¿Quién te esperaba? Mike ¿Quién te esperaba? ¿John Cena? Cualquiera Hasta Roman Reigns Hubiese salido Gargano Gargano Fíjate Gargano hubiese hecho Una buena lucha de técnico Gargano es un luchador técnico Sí Pero César César está bien grande Para Gargano Se lo hubiese comido vivo No, 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 no Es un mantis Con una mosca No, sí Gargano luchó con Andrade Que es más o menos No, Gargano No, yo le doy cero Hay tiempo no con Gargano Para mí Gargano es midget No Es chiquito Es chiquito Es verdad Le doy un cero Compra la joven En Children's Place Ya, ahora era para allá Un cero Le doy un cero El pay-per-view Porque en verdad Yo con un pay-per-view De WWE Yo no me quedo dormido Yo me quedé dormido En este pay-per-view Anda Diablo, bro Me quedé dormido Pero también te metiste Una pizza Que estaba gigantesca, pa'y No, pero sabes A eso, coño Si me metiste un canto de pizza Así Yo quedo chocado Instantáneo Es más, no voy a ser tan cruel Le voy a dar un uno Por la lucha de Osprey Y Tú entraste en coma Y este Osprey y Orens Cassidy Vamos a darle un uno Un uno Un uno El pay-per-view El pay-per-view Un cinco Daga Una daga Una daga En sí No se pueden leer el comentario Me dice Albert No, es que alguien dijo Mi deck es bigger Que Johnny Scargano Algo así fue que pusieron Ok, fin de cuentas Doctor Lucho le dio dos máscaras Yo le di 2.5 Albert le dio 3.5 Y Mike le dio Albert se fue bien Bien arriba No, porque Porque Yo le doy un muro Yo le doy un muro Le voy a dar un muro Porque Cesaro De verdad Y aplaudí Y aplaudí en luchas Y siento que Que se merece Es que ese final Ese final me Y el final De Eric Bischoff Que tiraron No No me convenció Hay que ver Que va a pasar En lo que es AW Dynamite Se seguirán repitiendo Estos Forbidden Doors Claro que sí Se seguirán repitiendo Estos en vivo Después de los previews Claro que sí El próximo Money in the Bank Uy Next Dobremos en Money in the Bank Wow ¿Qué es eso? Dame las redes sociales ¿Dónde te consiguen, brother? Twitch YouTube Facebook Como Doctor Lucha Libre Don Rubina Lucha Libre DRL Doctor Lucha Libre También estamos en Instagram En Facebook En Twitter Estamos en todo el momento Así que usted le de share Like, follow Gracias por el apoyo Si usted es Kingbred O apellido O familia de Kingbred No se aparezca Nuestra primera donación En el chat Mira nuestra primera donación Nos ganaron dos Dos pesos ¡Bien! ¡Bienita sea! Sigue las donaciones Para los likes Venimos con Money in the Bank También Esa es la que hay Esa es la que hay Así que Dímelo También puede conseguir En todas las redes sociales Como KevinDaggerPR Súperen a mi canal De YouTube KevinDaggerPR En Spotify No puede conseguir Bajo Alpha 40 Exacto Dímelo Mike A mí me puede conseguir Ustedes lo saben En Instagram Y Twitter Bajo At MikeDagger84 Me pueden darles Follow En los dos sitios Y obviamente Lucha Libre Online Gran debate Y aquí 100% Wrestling Podcast La gente que se conectaron Dele subscribe Y like A los videos A la campanita Para que vean los likes Porque todos los pay-per-view Todos los pay-per-view Vamos a venir dando likes Terminamos el primer season De What If Segundo season Viene el mes que viene O agosto Estamos Otras cosas más Venimos con Dream Matches Y otras cosas más Que vamos a traer aquí Aquí el 100% Wrestling Podcast Maldita sea Vamos Ya tú sabes mi gente Gracias a todos los que se conectaron En este review Espero que le digas a tus panas Mira Dale cheer Escucha esto Bien importante No tan solo estamos en YouTube También El contenido está en audio Spotify Amazon Music Está en Google Podcast Apple Podcast Solo buscas como 100% Wrestling Podcast Y escúchanos también en el carro Cuando va guiando Lo que sea Que vamos a hacer contenido Exclusivo nada más para audio Gracias a todo el mundo A Chile Gracias por hacer un número uno Hoy Entramos allá Que entramos a los 100% De todo lo que es Podcast Del Wrestling en Estados Unidos Y en México Estamos en el estado Para seguir para arriba gente Que todo lo que hacemos aquí Todo lo que hacemos aquí Sale en audio también Para que nos escuchen en el carro Vacilando y se ríen un rato Y tengan el volumen bien alto Para cuando Albers ponga a la mujer gritando Asegúrate que estés solo Que pongan Alexis Tessa de nuevo Papi ¿Tú sabes cuántas pajías Me dían hombre Alexis Tessa? Ay Dios No Alexis Tessa Los quiero un montón Mi gente Gracias mi gente Este fue El Review De Forbidden Door En vivo Nos vemos Bye Bye